Desde la Fiscalía Regional se implementó crear una asignación especial para la Fiscalía Regional 1 con esta temática, en particular vinculada al incumplimiento de las cuarentenas. Nosotros tenemos que trabajar bajo un esquema de un protocolo específico y en coordinación con la unidad regional que corresponda, en este caso la 1, y con el organismo de investigación. Lo que vamos a estar haciendo es verificar las situaciones de incumplimiento en el caso que así lo amerite se ordenarán las detenciones o restricciones domiciliarias. Se va a tratar de implementar un esquema de control de ese cumplimiento y en los otros casos se van a realizar las lecturas de derecho de imputado que correspondan para oportunamente y una vez culminadas las cuarentenas llevar adelante las audiencias imputativas. Para que todos sepan, todos lo estamos haciendo con el mayor cuidado posible. La idea es articular todo este trabajo entre Fiscalía, Unidad Regional, Organismo de Investigación, para que tampoco exista una transmisión por parte de esta pandemia de parte de los propios operadores del sistema. Nos tenemos que cuidar todos y entre todos. Acá apelamos a la responsabilidad de cada uno. Recientemente me ha llegado información, un audio, por ejemplo, de uno de los pasajeros que vino ayer en El Norteño, donde se me indicó que esta persona, fueron ellos mismos los que habían comunicado que estaban llegando a la ciudad de Santa Fe al 0800, previsto por la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, perdón, y fueron asistidos por el servicio de emergencia, pero cada uno ya se habría ido a cada uno de los domicilios. Nosotros estamos en coordinación también con Migraciones, que nos está pasando la información de las personas que vienen de otros países, y en los casos en que nosotros detectemos incumplimiento y esto se vea con la información de Migraciones, haremos la correspondiente lectura de derecho de imputado y eventualmente disponer la orden de detención.